Hay gente ahí abajo Oiga, lo he matado Y chicos, recordad que si queréis ganar partiditas Y tener mucha suerte con el loot En esta temporada, recordad de suscribiros Activar la campanita y sobre todo recordad También, muy importante, usar código de street En la tienda de Fortnite que ayuda muchísimo Al canal, dicho esto, os dejo con el vídeo Disfrutadlo un montrazo y nos veremos en el próximo vídeo No viene nadie, ¿no? ¿Estamos chill? ¿Estamos chill? Pues ahí viene gente, qué casualidad No, sí que viene Qué pesados son, de verdad Tienes que tapar Nada, pero vienen igual Da igual lo que hagan Mira, vienen a mi pixel, ¿eh? Ah, no, se va, se va, tiene miedo Tengo escopeta Sí, tengo escopeta y tengo la R Y poti Titi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tim Que me lo roba No, te ha ayudado Tienes cañar de primera hace rato. Y pama azul, pero bueno. Nada. Todo tuyo. ¿Ha cogido los dos cofres? No, este no. Pensé que tenías dos. ¿El qué? Porque sonaba que había dos ahí. Yo pensé que habías tumbado a uno y que quedaba el otro. Escucho, pero no sé dónde está. Allí. Se lo rompo, ¿eh? Buena. A chuparla. Eh, aquí tengo gente, ¿eh? ¿Dónde? Voy. A ver, te tiro un escáner. ¿Dónde? Aquí, conmigo. Por acá, sí. ¿Tracket? Muerto. Buenísima. Vale. Bueno, bueno. Vamos, equipo. Eh, pez aquí. Dos peces de escuro hay aquí. Vale, que se los coma a ella. Pero tírate el medkit ese primero de ahí. Tengo yo, si no, toma. Tírate eso. Hay gente vaga y luego estabas tú, ¿eh? Nestlé, Belén. Bueno, Belén también. Las dos quejándose lo mismo. Vaya trío me he buscado, de verdad. A mí me gusta el Fortnite como al principio. Ojalá, ojalá. Sin tantas porquerías como estas, hombre. Pero si esto es un buen arma, creo. Me, sin más, ¿eh? No. Re-hater que sois. Muy bien, muy bien, Belén. Así me gusta. Madre mía, vaya trío me he buscado. El peor. Si lo sé, vota el subfusil. Dos hater versus mí. Si lo sé, nunca sabrás cómo era ese subfusil. Ya, ahora me voy a quedar con la duda. Ajá. Con la de oro que me he dejado por el fusil ese pa' que sea una caca. Me he dejado yo más que tú, seguro. Pero es mentira. Y pagué dos mil el otro día. Qué mentira más grande, por favor, de verdad. Era múltiplo. No sé qué rata, será rata. Y la otra le suma al carro. Oye, esto ya basta, ¿eh? Ya basta de haters, ¿eh? Por favor. No hace falta que venga nadie a hatearte. Ya estamos nosotras. Exacto, exacto. No hace falta que venga nadie a hatearte. Son dos, ¿eh? Vale. Oh. No sé. Son tres. Y no sé por qué te han pegado, estoy viendo la zona. ¿Morto uno? ¿Bueno? No sé dónde ha subido. ¿Voy a tirar un escáner? Creo que no. Más arriba. Sí, no veo. Aquí, 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 ¿eh? ¿No hay otro? Aquí arriba, aquí arriba, ¿eh? ¿No es que? ¿Dónde es aquí arriba? Está ahí, está ahí. ¿Te fue? Sí, sí. Eh, venir aquí, venir, venir a mí. Voy. Estoy subiendo. ¿Dónde estoy? Mira, aquí abajo, venir. Yo tengo. Yo tengo un... Bien. Ah, pica, 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 cara. Hola. Buena. Hola, que soy yo. Se lo explico. Ahí está. Coger ahí uno. ¿Lo cojo? Con un jump pad, ¿vale? Nada más que yo tenéis un... ¿Lo cojan eso? ¿Alguien puede coger el tal? Yo lo llevo. Yo, yo. Vale. Os he puesto un jump pad, ¿vale? Nada más salir y veréis una rampa. Ok. Y sobra que un kit. Dale a ella si no tiene. Yo también tengo. Tengo dos. Nice. ¿Uno se fue a Cuenca? Sí, el otro está arriba del todo. Ajá. Lo mejor ahora es ir por la espalda y sorprenderles. ¿Para dónde volar? Vale, tengo el high. Nadie sabe que estoy encima de ellos. ¡Buah! ¡Dios! La desintegrada del arma. Pero bueno. ¿Y el otro? Aquí con... Aquí conmigo hay uno. ¿Muerto también? Bueno, mi espalda lo he llevado. Buenísima. ¿Muertos todos? ¿Muertos dos, eh? Sí, tengo el otro aquí. ¿Se ha caído? Aquí hay un escáner, ¿eh? Y ahí es cara... Ah, se cae de todo. Va blanco. Buena, equipo. Buena. Vale, tengo más jump pads, ¿vale? No os preocupéis, que pongo otro. Eh... Vale. Tiro potigorda para allá. Hay varias, eh, hay varias. Os pongo... Hago la subida y pongo jump pads. Vale. Necesitas un medkin, Mari. Mari, perdón. Eh... Sí, me está matando un... No, no, no. ¡Date la vuelta y dispara la... ¡Es que estoy harta de los dinosaurios, tío! Tío, no lo contra mí, te lo juro. ¡Qué picoteas! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Te juego de mierda! ¡Qué tío, tío! ¡Joder! ¿Tienes medkin? Sí, tengo, sí, tengo. Tírate de los 20 rellenos, ¿vale? No, va, va. Y si no te da tiempo, tienes... Pero que... Me voy a explicar por qué... Fortnite dice... Vengo, voy a poner animales aquí para molestarles. No tengo suficiente colosarios humanos de mierda aquí, no sé, también me voy a poner... También dinosaurios. No me la... Puedo creer. Eh, no, me están esperando. Salí de la zona y tres. Mari, tú, vete para arriba. No vayas para abajo, me están esperándonos. ¡Qué cabros! ¡Vente, vente, vente! ¡Venga con gente! ¿Te voy bien? ¡Ah! ¡No! ¡Mira dónde caí! ¡Mira dónde caí! Y sufriré lo que estoy sufriendo yo. Y no podía ayudaros en ningún momento porque estoy muy mal. Es que nos estaba esperando en zona... Madre mía, hay más gente aquí, tío, pero bueno. Sí. ¡Sí! Ya basta, ¿no? De un solo mí. Gracias por tu luz, muy amable. Gracias por tus granadas también. Ok. ¡Muestra paz, tío! Otro luto ahí abajo, fresco. Voy a poner... Vale, aquí ya lo salgo, me ha quedado aquí. Voy a poner este, ¿eh? Me lo llevo. ¡Ole, crack! Gracias. ¿Sabías que rompí mi teclado? ¿En serio? ¡Oh, no! ¡Ay, mergo! ¡No! ¿En serio me la has roto? No me funciona en la tecla Windows. ¡No me dispara! ¿What? ¿Y se da bien el gratis que me he quitado? ¿Por qué me he quitado tanto vida de golpe? No sé. ¿No has caído desde tan alto? Ya, no sé si un poco está bien. Pues estoy shit, ¿eh? Ahora mismo. ¿Qué he dejado por aquí? Mira, te quedan bidones en el baño. Sí. En... En... A la derecha. A ver. Dime que sí, por favor. Bien pensado, ¿eh? Bien pensado. Una vez que pienso. Ven, ven, ven. Que te lo voy a explicar. Ven, sigue, pa' aquí. Sigue. Están todos super 3-hats, ¿eh? Todos campeando. Sí, sí, sí. Tío, solito. Es increíble. Pobrecito. ¿Y este? Pues nada, jugar de super chill. Pues sí. Ese bailando. Está bailando. A ver, voy bien. No voy mal, pero... Bueno, tengo zona a mi favor. Lo mejor aquí es que se peguen entre ellos. Tú que se peguen entre ellos. Exacto. Meta. Ven, ¿no te apetece venir aquí? ¿No? ¿No? Ven. Eso es, eso es. Mira el seto. El seto es muy... Muy bueno para no gastar material. Eso está curando a la rata. Ok. Ojo, armamos. Ah, no. Está ceguísimame, ¿eh? Está ceguísimame. No te aviso. Au, pobrecito. A ver si ha llevado. ¿Cuántos quedan? ¿Nata? Vale. Vale, aquí puedo subir, que lo llevo. Vale. ¿Qué rayo? ¡No! Tío, todo por la caída esa. ¡Eh, me he quedado bugeado! Me he quedado bugeado. Nah. What the fuck? Maldito bug, tú. Casi F, eh, con ese bug. Dime que tenías todo algo de vida. Nada de nada. Nada de nada. Hostia, la zona. No me lo creo. No me lo puedo creer que me haya empanado. Me he empanado en la zona. No me lo sé, es verdad. Madre mía. Madre. Sí, sí, sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Gracias!